¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a afirmar que es el Congreso del Tercer Sexo, que también podríamos definir como de la tercera posición, pero esto puede traer confusiones, porque posiciones hay muchas. Agradecemos a la distinguida Comisión Directiva de la Sociedad de Horticultores por habernos cedido las instalaciones de su sede. Gracias, hermanos horticultores. ¡Te haya batido la trampa! ¡Te ha de cargar su paipa huachasca! ¡Ay, pero cuánta gente viene llegando! ¡Uy, qué locura, qué hermosos colores! ¿Es un poncho de mi cuña? ¡Che, vos quién sos! Yo, yo soy la delegada del altiplano. Soy la boliviana del Titicaca. ¡Ay, del Titicaca! Pero escúchame, claro, ya me acuerdo, Titicaca está entre Perú y Bolivia. Lo que sí que todavía no se han puesto de acuerdo a quién le toca el titi y a quién le toca el caca, ¿no es cierto? Debe ser lindo allá arriba, ¿no? Y más que lo hacemos todos los que queremos. Por el asunto se complica día tras día y la competencia se hace más fuerte. ¡A mí me piace la minchia arrustuta! No me piaci, doña Concetta. Minchia. ¡Io quisiera, segre a rivali, que me hagan un monumento! Pero no montando un camaglio, porque abajo estoy contento. ¡Ma no voglio doña Concetta! No me piaci, doña Concetta. Minchia arrustuta. ¡Ma no voglio doña Concetta! Minchia, mi piaci, doña Concetta. Amor mío Este será Dios Ya todo se interpone entre nosotros Tus padres y mis padres Y las reglas sociales Los que todo denigran Los chismes de comadres La envidia pegajosa que nos mancha la carne Y la tonta ignorancia que de amores no sabe Pues lo nuestro es amor Verdadero y tan grande Que la gente no entiende Y en su mente no cabe Que haya dos en el mundo que como tú y yo se amen Y nos miran de reojo cuando van por la calle Y tras de sus ventanas nos espían cobardes Y espantados comentan ¡Qué vergüenza tan grande! Para hacerle un tacto rectal ¿Qué? Un tacto rectal ¿Qué es eso? Quiere decir que yo colocaré en mi dedo índice Colocaré una pequeña fundita ¿No? De polietileno Y veremos A ver, un poquito Espérame Acuéstese un poquito acá en esta camilla Bueno Un poquito de Más elnita para que No duela tanto ¿No? ¿Pero qué me va a hacer, doctor? No, no se preocupe Yo quiero ver qué es lo que tiene A ver Se siente ¡Ah, no hay! Espere, espere Se siente ¿Qué me está haciendo, doctor? No se preocupe, mi amigo Que quiero... ¡Ay, doctor, doctor! No, no, despacio A ver, a ver Por favor, tranquilo, tranquilo Tranquiliza ¡Ay, folclore! ¡Qué lindo el folclore! ¡Viva el campo! Silencio Silencio, canejo Silencio y atención Voy a decir unos besos contuitos, mi corazón Aquí me pongo a cantar Con una flor en la mano Yo le canto a los paisanos A los toros y a los burros Pues con ninguno me aburro Cuando son fuertes y sanos El campo es lindo Y me gusta chupar por las mañanitas Un amargo que me invita A algún peón de la estancia A veces un poco rancia la hierba Pero calentita Yo le voy a aconsejar Por si algún día de esto Deciden de aprovechar De este gaucho los consejos Que el diablo da mejor diablo Que la más borbadica viejo Seguiré nomás cantando Aunque después quede ronco Del árbol Me gusta el tronco Del hombre que sea guaso Mientras tenga un buen pedazo De guitarra Pa' tocarle Y así serenata Con todas las ganitas de tu ser Jugaré con los pelitos de tu pecho Y un besito en la orejita te daré Y a tus tímpanos se ansían escucharme Las razones de mi lucha contaré Tendrás que apoyarme Y vas a ayudarme Porque me siento débil sin ti Tus brazos grandotes Tus dedos machotes Me harán sentir más ganas de vivir Y vendrán de todo el orbe A este congreso Cuando yo hable Les diré con emoción Que en tus brazos Ahí están con lo que siento Ay, casate Decime vos, bolivianista Morochota Negrota ¿A vos quién te gustaría ser? Sí, que que muy chau A mí me gustaría ser Pelé Pelé Ay, pero ¿cómo te gustaría ser Pelé? Jugador de fútbol Suboroso Suboroso Sí, me decepcionaba Espera que te explique ¿Te imaginas a Pelé Jugando en una final de fútbol Por la Copa Mundial? Sí, me imagino Imagínate también Que en un momento culminante Del partido Agarra la pelota Se pasa uno Se pasa otro Y se queda solo Frente al arco Sí Imagínate que patea la pelota Sí Imagínate que la patea Fuera de la cancha Y se pierde el gol ¿Y entonces qué pasa? En ese preciso instante Hay 80 millones de brasileños Que te quieren romper Toda Qué celosa Y a nadie respeta más Voy a sacar mi pistola Échense todos para atrás Porque también es celosa Y a nadie respeta más Una vez Pancho y Juanito se habían perdido en el desierto Comían raíces de algunas plantas Y bebían el agua de los cactus Por las noches Comenzaban a sentir la necesidad de hacer el amor Pis Colas Viados En fin Etcétera Etcétera En fin En fin En fin Todos nombres desagradables Malsonantes Despectivos Peyorativos Ofensivos Denigrantes Absurdos Qué asco Pero por qué Por qué tratamos de esta manera O bolas De fraile Para variar puede ser chocolate con churros Entre los 20 y los 30 años Son los más apetecibles Bueno Cena La cena debe ser livianita Para que no haga daño Al acostarse Que te va a costar Hice tu frutera La cena de toronjas De esa toronja ¡Ay, la toronja! Trágatela toda Trágatela toda Trágatela toda Que te va a costar Si acaso de postre Te sirven banana Te sirven banana Te sirven banana Trágatela toda Trágatela toda Trágatela toda Que te va a costar Si en la parrizada Hay un lindo chorizo Un flor de chorizo Un pedazo de chorizo Trágatela toda Trágatela toda Trágatela toda Que te va a costar Que te va a costar